Ecuador ya no exigirá pasaporte a venezolanos para ingresar, sino una cédula certificada por un organismo regional o internacional. Que el tema se ha puesto en una discusión pública y que en este momento Ecuador cuenta con una resolución emitida por una jueza constitucional que dio la definición de una política integral en materia de movilidad humana, así anunció la doctora Gina Benavides Llerena, defensora del pueblo encargada. Tiene el gobierno ecuatoriano en este momento 45 días para definir ese plan integral y esperamos que en este lapso se pueda generar un proceso de discusión abierta, franca, equilibrada y yo creo que eso es fundamentalmente dialogada entre diferentes actores para encontrar una solución, una solución que además debe apuntar a las causas y no a los efectos. La funcionaria manifestó que dentro de la crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela, es necesario que los estados den soluciones en lugar de endosar esa responsabilidad a las personas que emigran. Por su parte, algunos venezolanos que trabajan en las calles de la urbe dicen estar de acuerdo con este requisito y todo, porque no los vean como delincuentes. Imagínense, a veces hay gente que emigra, que no va con buenos pensamientos, no sé, más que la cédula me gusta, pienso que deberían pedir lo que es antecedentes penales, ¿me entiendes? Lo que yo recomiendo es que se vengan lo más posible de legal con los papeles en regla. La Defensoría del Pueblo alega que por pasar una frontera no se deben perder los derechos y atravesar procesos de exclusión y marginación. Adriana Méndez, Noticiero 1. Y una marcha por las personas desaparecidas efectuaron varias familias quienes buscan a sus seres queridos. Dicen que el estado se ha olvidado de ellos.